Ya estamos en línea con toda la información. 115 mujeres y 112 hombres potosinos fueron diagnosticados con COVID-19 en las últimas 24 horas, llegando al estado a 6,462 contagios, sumando además 11 defunciones para un total de 392. Los ciudadanos muertos en las últimas 24 horas eran originarios de San Luis Potosí, Matehuala, Villa de Reyes, Mexquitíc, Santa Catarina y Tamazunchale. El nuevo consejero del Instituto Nacional Electoral, Martín Fas Mora, señaló en rueda de prensa que la autonomía del organismo se encuentra protegida ante cualquier intromisión que pudiera haber por parte del gobierno federal. Fas Mora explicó que la autonomía del INE está dada por diversos elementos y establecidos por la ley, además de que el instituto está conformado no solo por el Consejo General, sino también por el Servicio Profesional Nacional Electoral. Comentó además que existe todo un reglamento de elecciones que establece paso por paso los procedimientos que deben realizarse para la elección de funcionarios de casilla. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, presentaron ante el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, la propuesta de lineamientos para la metodología de cálculo del semáforo de riesgo epidémico COVID-19. El titular de Conago, Juan Manuel Carreras, propuso que en el documento se dejara de manifiesto que en caso de cambios o ponderaciones, se comunicarán al menos con una semana de anticipación a las entidades federativas. Una persona sin vida fue localizada esta mañana en un predio baldío que se ubica entre las calles Francisco Villa y Orquídea en la colonia Ojo de Agua, esto al norte de la ciudad de Matehuala, en el altiplano Potosino. También en aquel municipio del altiplano, al menos 20 internos del Centro de Reinserción Social intentaron amotinarse en protesta por las modificaciones en horarios de visita. Su inconformidad principal fue contra el director del Cerezo, Moisés Willy Ramírez, quien habría anunciado cambios en el ingreso de familiares debido a la contingencia sanitaria por COVID. Tras una serie de especulaciones, finalmente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la salida de Javier Jiménez Espriu, quien será sustituido por el ingeniero Jorge Díaz Leal en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En un video publicado al mediodía de este jueves, el primer mandatario confirmó el relevo luego de indicar en la conferencia matutina que sostendría un encuentro con Jiménez Espriu. López Obrador puntualizó una serie de características en el trabajo del exsecretario, tras confirmar que la diferencia que provocó la renuncia fue el control de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México para poner orden en los puertos de entrada. El ingeniero Jiménez Espriu sostiene que deben de ser manejados los puertos operados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y yo creo que por la circunstancia actual necesitamos, además de buena administración, requerimos de seguridad y de protección en los puertos.